Nooooo Viste a matar la PSI ¡Oh dios mio, tío! Si es que iba demasiado loco Tira 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 ¡Oh, Diosite, encuentro a la derecha! ¡Muy, colocate a la derecha! ¡Vamos a la derecha! ¡Vamos a la derecha! ¡Vamos a la derecha! ¡Vamos a la derecha! ¡Alej! ¡Skúrna, me lo dejé! Tienes que tener un slowdown Tienes que tener un slowdown Por derecha Libre, uno al lado Libre, libre, bien Libre, libre, bien Libre, libre, protests Errol metros Oh my god Oh my god Go, okay, go Just go There's even more They have three hundred You're three wide You're three wide You still got one right You're clear left Does that have damage in the phone? Don't worry about it right now. You got a LMP right. Clear for now. You got a LMP right. Still an LMP right. Clear. Car's super heavy. Still there. Still there. Clear. That's why I'm not going to kill you. Ah! Always this fucking moron, seriously. Always the same. Did I get him? Right side. Clear right. Excuse me. That's because I hit him because he broke as you were up the road. Sorry. Oh, sorry. Oh, boy. That didn't look good for a sec. I don't know who the hell is who. Alright, here we go. Just plowing to everybody up here. Clear right. Oh, oh. Issues with the AI. I feel like you didn't put it right away. Fuck him out. That was Nim Cross! Son of a bitch! Perfect. B2. 5. 4. Hiss T- 5. 3. 4. 6. 5. Kaç tane arabaya mal olmuş? Hayvana bak ya! Hala da duruyor ha! Hala basmıyon freni. ¿Qué pasa? ¿Puede qué pasa? Ayyyyyy deyip el ni de ayaje de ahí en la ropa. ¿Pero así? ¿Pero así? No tiene nadie. Cierre. ¿Buenas explicaciones? ¿Buenas? ¿Qué pasa? Basta la orden de la ordenada. ¡Espera! ¡Espera! No es que no lo entiendo. No lo entiendo. La de Verstappen y Hamilton. O sea, ¿qué quieres que ceda? ¿Qué quieres que ceda? Claro, ¿quieres que ceda? Y si no cedo, ¿qué pasa? ¡Qué manía con querer que ceda! De verdad, venga, tiramos. Sí, pero otro por cuatro para mí. Otro por cuatro para mí. Y pierdo posición con Chispo. De verdad. Ahora era mucho peor, diría yo. Ha vuelto el Javier Mosquera. Se agradece que lo intente. Volvió a claro rojo. Salen de boxes todos. Se lo comió enterito. Chavales, estamos primeros. Estamos primeros. Left side. Still there. Still there. Watch your line. Clear left. Right side. Clear right. Far left. Clear left. Oh, yes! Yeah, he's right behind. Guto's behind us. Oh, trouble! F*** me, man! F*** me, man! What? Are you f***ing kidding me right now? Oh, I tried to warn you, Trevor. It just happened too quick. God damn it! That's insane. Oh! No! No! I mean, do you not know there's a car on your right? Ha 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 ha! No way! Oh, my God! Holy shit! Line here for the start. Pace car is off. And here they go. Green flag, green flag. Come on, what are they doing? They push in J-Bo. Oh, my God. Oh my god